Tengo una historia con que confesar Me entendí muy bien que fue lo que pasó Aunque ahora tanto tengo que aceptar Que tú no eres la mala, que el malo soy yo No me conociste nunca de verdad Siempre amo la magia que te enamoró Es que no quisiera estar en tu lugar Porque tu error solo fue conocerme No eres tú, no eres tú, no eres tú, soy yo No te quiero hacer sufrir, es mejor olvidarlo y dejarlo así Agáchame la culpa No eres tú, no eres tú, no eres tú, soy yo No te quiero hacer sufrir, es mejor olvidarlo y dejarlo así Agáchame la culpa No te quiero hacer sufrir, es mejor olvidarlo así No te quiero hacer sufrir, es mejor olvidarlo así No te quiero hacer sufrir, es mejor olvidarlo así No te quiero hacer sufrir, es mejor olvidarlo así Aunque verá tanto tengo que acertar Que tú no eres la mala, que el malo soy yo No me conociste nunca de verdad Siempre hago la magia que te enamoró Es que no quisiera estar en tu lugar Porque tu error solo fue conocerme No eres tú, no eres tú, no eres tú, soy yo No te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar Y dejar algo así Y échame la culpa Tú eres tú, no eres tú, no eres tú, soy yo No te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar Y dejar algo así Y échame la culpa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!